Espera, espera, ¿qué estás haciendo? Voy a tomar un poco de agua, mujer. No, Daniel. Esta es para el café y esta es para el agua. ¿Y no es lo mismo? No. Presta. ¿Qué estás haciendo? Secando los platos. No. Este es el que se usa para secar los platos. Este es para secar los vasos. ¿Y no es lo mismo? No. Acá, dame. Síguele. Espera, espera, ¿qué estás haciendo? Pues estoy barriendo. ¿Cómo que qué estoy haciendo? Daniel, esta escova es para afuera y esta escova es para adentro. ¿Y no es lo mismo? Que no. Mi amor, tengo que ir al baño. ¿Con cuál me limpio? ¿Con este o con este? Daniel, los dos son papel. Son lo mismo. No, pues con eso que siempre me llevas la contraria. No vaya a ser que ahorita que esté en el baño, me lleves otro. Ha, 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 ha.